Se han visto imágenes de adiescamiento militar para personas civiles, esto en el Ranger Manchego de Montero. El vicepresidente Álvaro García Linera dice que esto forma parte de aquello que se ha estipulado debe ser obligatorio, a saber, dar entrenamiento militar inclusive a mujeres, para levantarle su civismo, dice. ¿Qué es un... ¿Qué es el servicio militar obligatorio? Es una forma de entrenamiento de militares profesionales a civiles que durante un tiempo, un año, hacen un tipo de entrenamiento militar y servicio a la patria. Este servicio militar se ha ampliado también a mujeres. Ahora hay mujeres que pueden, no el servicio, el premilitar también pueden hacerlo mujeres, ¿no es cierto? Es un deber de todo ciudadano, de todo ciudadano, cumplir una serie de deberes cívicos y de enseñanzas mínimas, no solamente de uso defensivo de las armas para proteger a la patria, sino también de enseñanza y aprendizaje de valores cívicos que siempre se transmiten en los cuarteles. Este tipo de actividades, tengo la impresión, tengo la lectura, que se inscribe en eso, en esa necesidad de nuestras Fuerzas Armadas, de ampliar la base de formación cívica que es su obligación dar hacia los ciudadanos bolivianos. No hay que interpretarlo de ninguna otra manera. Simplemente es una ampliación de la base de formación cívica que regularmente cumple las Fuerzas Armadas en todo nuestro territorio. ¡Gracias! ¡Gracias!